Él te cambió por ella, o sea, ¿qué tenía ella que no tenías tú? Según tu criterio, si es que tienes. Tal vez por lo fácil. O sea, ¿tú no la habías aflojado todavía? No. Ay, mija, eso déjalo pa' tu abuelita. ¡Vamos en el 2024, culera! Ya uno no se va a arriesgar tan fácil, o sea, a ver, a ver, a ver. O sea, yo respeto mucho el pedo de que no, hasta el matrimonio. Virgen, hasta el matrimonio. Está bien, está bien. Está bien. Pero es mejor probar antes pa' saber a qué le estás tirando. Vamos a poner un ejemplo para las mujeres, o sea, pa' que no piensen que es un pedo de nosotros los hombres. No, para ustedes. Si tú le dices a tu vato, no, ¿sabes qué? Tendremos relaciones hasta que estemos casados, güey. Y resulta que a la hora de la hora, se quita la ropa y... No mames, te sale con una chingaderita así, güey. Que te salga con una madre como de dos pulgadas. Y ya te chingaste, güey, porque ya te casaste. Va a ser tu vato, va a ser tu marido, el papá de tus hijos. Y tú imaginándote, ay, yo me imaginaba un cherry flote, pues híjate. Eso te pasa por no ver antes de tiempo. ¿Has oído cuando va uno al tianguis o al mercado? Pásale, 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 pásale. Véale sin compromiso, véale sin compromiso. Así hay que hacerle lleno el amor. Hay que verlo sin compromiso. Claro, y ya una va bien. Ah, pues sí. Ah, sí. Uy, sí la tiene bien sabrosa. Aunque andemos a puro pleito, pleito. Me caso porque me caso. Claro, mija. Pero tú ya te echaste un pinche taco de ojo. Ahora, lo mismo pasa con nosotros los hombres, güey. O sea, también. O sea... ¿Con quién estás, ridícula? Había otra voz ahí. ¿De mi mamá? ¿Cuántos años tiene tu mamá? ¿30? No mames. Pero si tú tienes 20, güey, ¿tu mamá 30 te tuvo a los 10 años o qué pedo? No mames, ridícula. ¿Cómo? No me cuadran las pinches cuentas. Tu mamá tiene 30 y tú, ¿y qué? ¿34? ¿34 te tuvo a los 14? ¿A los 13? Sí, a los 14. Con razón en tu familia se esperan hasta el matrimonio. Se casan a los 13. No, pues con razón. Ya lo entiendo todo. Regresando al tema. Lo mismo para los matos, güey. O sea, uno tiene que tocar ahí el pedo, güey. Sí, claro. Pues uno tiene que sentirle ahí y a ver qué pedo. Imagínate, te agarras una pestosa ahí. Porque existen sin juzgar, sin criticar. Hay algunas, mija, que por más que le pongas limón y bicarbonato y cuantas chingaderas, hasta la isole, pues... La pones a hacer asientos en vinagre, güey. No se les quite el pinche olor, güey. Y todavía tienen el descaro, güey, de decirte... Ay, gordo, porque tú nunca te bajas al pozo. Ay, ahí va uno, güey. Ay, ahí voy, güey. Ay, ahí voy, gorda. Sí. Ven así. Ay. Ay, ay, ahí voy. Pura madre me caso con ella. No, ni que soy una pendeón. Pero eso, ¿cómo lo vamos a saber? Obviamente, sí, probamos sin compromiso. Acuérdense siempre, la ley del tianguista. La ley del comerciante. Pruébelo sin compromiso, madre. Ya después ustedes se quieren echar la pinche son al cuello, pues ya su pedo. Pero, me explico, Ani. Sí. Pues por eso te dejó ridícula. Pues la otra lo aflojó en chingada. No, 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 no puges. Todavía no puges. Todavía no puges. ¿Por qué? ¿Por qué puges antes de tiempo? Ni te he pedido que puges. Pues así la hacemos. Ya me aburriste. Sí. Que se la hague. Dale. El show de Arturo Trujillo.